Hey muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo las recompensas de Food Champions con los Tots de la Premier Que pues ahora no llegué al rango 5, me quedé a un partido, a una victoria Me faltó y pues ya al final me lo estaba jugando y pues no alcanzé a llegar Por lo menos consigo un Player Pick con Tots de la Premier asegurado Y pues bueno, déjenme ustedes en los comentarios si ustedes tuvieron suerte, hasta que rango llegaron Si tuvieron suerte y sacaron algún buen Tots de la Premier, ya sea en Player Pick o en sobres Y pues bueno, vamos a abrirlo, a ver si toca a alguien bueno Por lo menos alguien que pueda meter al equipo Bruno Fernández y Diogo Jota, Rodri, Rodri yo creo que es F Pero Diogo Jota o Bruno Fernández, no sé a quién escoger de estos Bueno pues no sé con cuál quedarme de estos dos, yo creo que me voy a quedar con Diogo Jota Básicamente porque es más caro y pues tal vez lo puedo meter ahí de delantero junto con la cassette Porque pues Bruno Fernández me sorprendió que estaba bastante barato No vale ni 200 mil monedas y pues para ponerlo de meocampista Pues ya tengo a Canté y a un Sangaré ahí Tots Así que me voy a quedar con Diogo Jota que lo puedo poner ahí de delantero junto con la cassette Bueno no está mal, podría haber sido peor yo creo Bueno no es cierto Y pues bueno vamos a abrir los sobres a ver si toca algo bueno Creo que también tengo por ahí un sobre bueno de Bueno tengo aquí sobre de 50, sobre de 100 mil y un sobre de 3 delanteros de más 81 Voy a abrir primero este de oro Jumbo Premium Que pues bueno también dejen ustedes en los comentarios que les tocó en los Player Pick Ustedes aquí no hubieran escogido de Diogo Jota o de Bruno Fernández Y pues bueno vamos a ver a abrir este de 3 delanteros de más 81 A ver si llega aquí a salir un Tots No, no toca nada Va a ser de 84 Hazard De 85, bueno por lo menos una media Y pues bueno vamos a ver si en los sobres estos de sobre de 50 y el sobre de 100 A ver si me llega a tocar un Tots de la Premier Que sería lo mejor que puede tocar Aparte que no me ha tocado nada de Tots hasta ahorita de la Premier Vamos a abrir este de 50 primero Y si sale también lo bueno es que se puede vender Si imaginan un cristiano aquí Tots De 5 millones pues yo tampoco Uruguayo, delantero, bueno no es ni Luis Ares Ah no es Caminante Cabani 85, que basura que no toca nada Y pues a ver aquí Y pues vamos a abrir ahora si el sobre de 100 mil Que puede ser el sobre más interesante Luego también los dejaré con más sobres Me hizo también 40 Player Picks buscando Tots de la Premier Que pues bueno les dejaré todos esos sobres ahorita adelante Después de este sobre de 100 mil A ver si toca algo bueno aquí Y no, toca Sobrele esos Caminante, Español, MCD, Busquets Buah, a quién le importa Busquets Y pues bueno les dejaré ahora los sobres y unos Player Picks que me hice Que pues me hice como 40 Player Picks de más 80 Buscando algún Tots de la Premier Algún Tots de la Air Divisa Y pues ya verán si me tocó algo o no Y me hice bastantes 40 de los de 80 o más Que salieron antes Bueno en la semana Y se acababa el SBC antes de que salieran los Tots Que pues bueno también tengo aquí unos sobres del torneo de clasificatorio De Food Champions También tengo los asegurados de la Air Divisa Y de la Comunidad Y pues bueno vamos a abrir primero los Player Picks Que como pueden ver tengo 40 También, bueno son 39 de los de más 80 Y uno de más 84 de estos Que era otro SBC Y pues bueno vamos a abrirlos A ver si sale algo bueno Que como les digo ya salieron los Tots de la Premier Voy a dejar el de 84 hasta el final A ver si me llega a tocar algo bueno Espero que sí Les dejaré obviamente los más interesantes Porque si salen pura basura Pues no estaría muy bien dejarlos Y imagino que me tocará algún Tots mínimo Aunque no sea de la Premier Aunque sea uno de la Air Divisa Pero que toque algo Algún azulito por ahí O que toquen caminantes como estos Hummels, Handanovic 86 de medias para arriba Pues para algún SBC luego Para el Tots asegurado de la Premier Que imagino que pedirán bastante media Cuando saquen el SBC Bueno otro 86 Caminante Chiellini Vamos a ver Que toque algo mejor que esto Probablemente ya casi llego a la mitad Y todavía no toca nada interesante Más que 86 Que por eso sí están tocando bastantes Ya están sacando Ya están sacando medias más bajas De 81, 82 88 Bueno, es Sterling 88 Este sí estaba más interesante todavía Vamos a ver Que toque algo mejor Busquets 86 Bueno, por lo menos Están tocando medias Como ven No está mal eso Y pues vamos a seguir abriendo Creo que esta es la tercera página Empezamos la tercera página Vamos a abrir Quedan 3 Si no estoy mal Sergio Ramos 88 Bueno, otro 88 Por lo menos medias Están tocado Pero yo quería un azulito Y quedan los últimos 2 De los más 80 Unana Hago de 86 Y bueno, creo que solamente Queda ya el último De 84 más Si no me equivoco Si ya creo que yo abrí todos Pues por lo menos tocaron Bastantes medias 86, 85 88 Vamos a abrir el último Que aquí salga un azul De Gea Majer Kostich Por lo menos otro If Que servirá para SBC Voy a hacerme ahorita A Karim Benzema Yo creo Player of the Month Bueno, pues ahora sí Vamos a abrir los sobres Ya abrí los Player Peaks Que pues la verdad No tuve mucha suerte Salieron muchas medias Pero no salió ninguno azul Que era lo que yo quería Y pues bueno Vamos a abrir los sobres A ver si sale algo Que los interesantes Pues son los Tots asegurados Creo que tengo también Por ahí algunos Como de jugadores únicos A ver si sale algo bueno Y pues bueno Vamos a empezar a abrirlos Los dejaré obviamente Con los buenos Espero que toque algo Si no toca nada Sería lamentable Pues vamos a abrir ya El último mega sobre Que ya los otros dos Son un sobre De uno de los Icon Swaps De 25 jugadores De más no sé cuánta media Y pues bueno Aquí un caminante Brasileño Casemiro de 89 Bueno, por lo menos Buena media Caminante brasileño Está bastante bueno Para entregarlo en SBC No creo que valga nada O bueno También lo podría vender Creo Si se puede vender A ver cuánto vale Casemiro Bueno, no vale nada Yo creo que se va a ir En SBC Lo más seguro Y pues vamos a abrir Ahora sí Los buenos Los sobres buenos Del video Que son Tots asegurados De la heredivicia Y de la comunidad Y un sobre De 25 jugadores De más 82 Este de los Icon Swaps Que me gané un swap Por jugar Food Champions Y pues vamos a abrir Este sobre No sé cuál abrir primero Yo creo que Voy a abrir primero Este de más 82 De 25 jugadores De más 82 A ver si toca algo No creo que sea Puede llegar a tocar Una F O pueden llegar a salir Tots de la Premier Por favor No, es el del PSV 25 Sangaré de 92 Bueno No tiene malas stats Pero yo esperaba Otra cosa Sangaré de 92 A ver si por detrás Vienen más Imaginen que vendría Alguno de la Premier Estaría bastante bueno Nah Bueno, más medias No está mal Sangaré que tampoco Tiene malas stats Pero es muy complicado Darle química Aunque me puedo hacer Al central de su liga Y podría darle Más química fácil Que bueno Ven ahorita Las stats La verdad es que No tiene tan malas Tiene muy buena defensa Un físico brutal Pero bueno Vamos a abrir ahora Sí los stats asegurados Otro de la edivisie Y otro de la comunidad Voy a abrir primero El de la edivisie Porque pues creo que Hay más interesantes En el de la comunidad A ver si aquí toca Algo bueno Algo pues también Podría servir Para darle química A ese Sangaré Y al Anthony Y al Anthony Y holandés Gravenberg Hubiera estado Chetadísimo Gravenberg Vignal Del lateral izquierdo Que bueno Este se va a ir En un SBC Lo más probable Porque el lateral izquierdo Pues no No creo utilizarlo Y pues bueno Vamos a abrirlo Vamos a abrir el otro Tots asegurado De la comunidad A ver si toca algo bueno Que pues bueno Aquí si hay cositas Está Luis Suárez Lloris Laporte Me vendrían bien Para el equipo Algún otro Pues para revulsivo O algo Inglés Lateral izquierdo Bueno Mitchell De 88 Que bueno Creo que este Me viene bien Ocupo un lateral izquierdo Y pues Lo podría llegar a utilizar A este Si cambio a equipo premier Y pues bueno Eso sería todo por el video de hoy Abrí bastantes Tots asegurados También pues habrán visto Mis recompensas Que pues esto Lo estoy grabando Todavía antes de jugar El FUT Champions De los Tots de la Premier A ver si me toca algo bueno Espero que me haya tocado Algo bueno En los rojitos de la Premier Y dejemos ustedes En los comentarios Que les tocó En estas recompensas De los Tots de la Premier Y pues bueno Espero que les haya gustado Si así no olviden Darle like Y no olviden Describirse para más Y nos vemos en el siguiente video